Que es un año, ha sido un año complejo por toda la situación inflacionaria, que ha habido una serie de problemas desde proveedores a conseguir elementos básicos que no se conseguían, que ha habido alguna serie de atrasos, pero sí podemos decir de que estamos ya próximos a cumplir todas las licitaciones que estaban originalmente planteadas en el plan de desarrollo que se lanzó allá por agosto del año pasado. De los distintos ministerios, de todos los ministerios, ya estamos prontito también ya a adjudicar todo lo que es la Ciudad Judicial, así que en cuanto a los hitos de inicios de obra o de licitaciones, ya se han cumplido todas. Obviamente ahora viene un año difícil, como es el 2023, donde vamos a tener que empezar a inaugurar ya las obras, si Dios quiere, está muy pronta ya la cárcel, que es del limiterio de seguridad, pero nosotros la controlamos, está ya prácticamente terminado la maternidad del SNOPEC, salud tiene que traer unos equipos que también son importados, por eso los está costando, pero ya están encargados, ya están pagados y todo, ya seguramente el plazo de poco tiempo ya van a llegar, seguramente se va a inaugurar el año que viene. La Federación de Vázquez, que si Dios quiere y si nos dan los tiempos, como hasta ahora indicaría, podríamos terminarla y probablemente es casi seguro que pudiera venir la selección argentina a una fecha clasificatoria fundamental. La idea también es el Cabildo, el Teatro Mitre, queremos inaugurar sí o sí el Teatro Mitre en la próxima temporada, porque la verdad que ha sido un trabajo ardo, muy complejo dentro del teatro, y ya estamos bien acomodados, eso también se iniciaría la temporada del año que viene, así que el año que viene seguramente vamos a tener mucho trabajo, mucha presión para terminar las obras, pero también muchas inauguraciones.